... Coordinado por los escritores Rafael Caterón, Ernesto Hernández Dobras y el servidor Sergio Monreal. Esta ya es nuestra... Ya está perdida la fuerza, es nuestra novena entrega. Y vamos a dedicar la conferencia esta tarde a varios homenajes. El principal de ellos es un homenaje tardío al poeta Homero Alígis. Esta conferencia estaba originalmente contemplada para ser impartida en el año 2020 y justamente se nos atravesó la pandemia. El maestro Homero Alígis tuvo que celebrar su 80 aniversario confinado como todo el mundo y aunque dio muchas entrevistas a la prensa pues realmente no hubo lo que hubiera sido lo correcto, lo decente, que es un gran homenaje nacional. Y bueno, nosotros queremos ponernos a mano con eso que nos quedó pendiente, aunque sea dos años después. Y por otro lado, incorporarnos, aquí sí en tiempo y forma, a la celebración mundial que con motivo del primer centenario de la publicación de la Tierra Valdía de Díez-Edion está ocupando a todos los espacios literarios y específicamente poéticos del mundo. Entonces, bueno, les agradecemos mucho su presencia y voy a dar lectura a una presentación de nuestro ponente del día de hoy, el maestro Rafael Calderón. Nadie lee poesía, axioma indiscutible, obviedad que no necesita demostrarse, verdad de pero luyo repetida a partes iguales por escritores, críticos, libreros, antologadores y poetas, sentencia inapelable que llena por igual la boca de quienes leen literatura y de quienes no leen ninguna literatura. Nadie lee poesía. A lo mejor nada más que para llevar la contraria, uno de sus rasgos esenciales, una de las cosas que mejor se le da en la vida, Rafael Calderón no solo lee poesía, sino que podría decirse que prácticamente no lee absolutamente nada más. Y es que la abrumadora mayoría de los textos literarios no poéticos que lee los lee pensando en la poesía, los lee en función de la poesía, los lee como complementos y atajos para enriquecer su conocimiento y su pasión por la poesía. Otra axioma indiscutible, acaso más indiscutible si cabe que la anterior, es que nadie lee poesía local, nadie lee poesía michoacana, nadie está interesado en el pasado histórico de la entidad en la que vive, ni menos en cuanto puedan estar escribiendo sus coetáneos contemporáneos. A los cuates se les sirven las simbleros, a los no cuates se les signó las simbleros. Rafael Calderón lleva más de dos décadas desdiciendo también esa acción. No sólo ha procurado leer con sentido histórico y perspectiva crítica la herencia poética de pasadas décadas, sino que ha consagrado idéntica disposición a cuanto bien enriquecer dicho legado, promoción tras promoción, lustro tras lustro, año tras año. Y tan importante como eso, ha procurado escribir, además, sobre sus lecturas, con una constancia, una generosidad y un rigor que lo sintúan ya, sin exageraciones, como un referente crítico imprescindible para la poesía en Michoacán. En la línea de una María Teresa Perdón, de un Alfonso Méndez Blancarte, de un Porfirio Martínez Peñalosa o de un Raúl Arreola Cortés. Viviendo por y para la poesía, Rafael ha publicado tres poemarios. Rayos de Dios en Tierra Ajena, de 2003, La Región de las Sombras, de 2008, con el cual obtuvo el Premio Estatal de Poesía Carlos Herrado Turón y Los Nombres del Silencio, de 2009. Su obra crítica y, como él la llama, de restauración, que tiene que ver con restaurar la memoria de importantes nombres de nuestra poesía mundial, nacional y local. Incluye títulos como Los hábitos verbales del poeta del año 2002 sobre Ramón Martínez Ocaranza, Nostalgia de lo presente del año 2013, que es una antología crítica de Concha Buquiza, El reposo del fuego y otros poemas del 2014, que es una antología crítica de José Emilio Pacheco y El higiene del destino del 2016, antología crítica de Tomás Ricocán. A dichos títulos habría que sumar de Verde Plenitud, volumen conmemorativo por el centenario de la Universidad de Michoacán de San Nicolás de Irako, publicado por el Ayuntamiento de Morelia y del cual fue co-coordinador. Su labor de promotor se manifiesta en su incondicional apoyo a eventos como el Encuentro Nacional de Puertas Jóvenes de Morelia o los homenajes a José Antonio Alvarado, José Mendoza, Lara, Gaspar Aguilera y Lucia Rua de Neira. Ha colaborado en una enorme cantidad de medios impresos y digitales michoacaños y a nivel nacional destacan sus colaboraciones en la jornada semanal, en el suplemento laberinto del diario Milenio y de manera regular en la cuadra de las jornadas acatecas. En su labor como director de la revista Palabra Coesía o como ideador y artífice del espacio literario no abundo por no extenderme y por no incurrir en el proceso del autoelogio toda vez que se trata de proyectos que compartimos. Sin más introducciones, queda con ustedes Rafael Calderón, un hombre de poesía en el más comprometido cabal y alto sentido que dicho término pueda tener. Gracias. Gracias, gracias, buenas tardes, gracias a todos por su presencia, gracias a todos por tus palabras. Sí, efectivamente el día de hoy vamos a tratar de abordar bajo el título de la escritura y sus correspondencias el libro de las traducciones de Homero Arigis. Obviamente es un tema que yo traía proyectado desde el 2020 con precisamente el año que él cumplía 80 años. la pandemia vino a posponer muchas cosas, cambiaron muchos panoramas, pero en esta nueva etapa o nueva reinvención la verdad es que no quisimos dejar de lado ese pequeño reconocimiento al poeta. Por supuesto que es un tema difícil porque las traducciones de Homero Arigis actualmente no están publicadas en un solo volumen hay que rastrearlas en diferentes antologías, revistas, algunos suplementos y justamente días atrás le escribí un correo a Homero Arigis comentándole de este evento y obviamente comentaba que se le dificultaba venir a acompañarnos pero le parecía el oportuno que se siguiera insistiendo un poquito en este tema y agraciadamente a sus 82 años me compartía que él está por terminar dos libros y me recordó un poquito un texto del mismo Homero Arigis que dice allá del año de 1997 donde dice que ya Octavio Paz un poco enfermo ya muy enfermo finalmente lo recibió para saludarlo en la casa Francisco Sosa y bueno Octavio Paz efectivamente estaba ya enfermo y dice Homero que él se sorprendió tanto que a sus 84 años le preguntara que más noticias llevaba que más noticias le tenía a la mano en ese momento en esa visita Octavio Paz tenía 84 años y a mí la verdad me alegra mucho que Homero Arigis a sus 82 años tenga en puerta terminar dos libros y esos dos libros bueno pues nos hablan de su vitalidad de su actividad pues completa y en respuesta a toda esa actividad que él ha desarrollado por más de medio siglo pues ahora vamos a hablar un poquito de estos temas que tienen que ver con la traducción las traducciones que él ha realizado a lo largo de medio siglo más lo que permanece lo fundan los poetas gentil travesía el nombre de Homero Arigis quien nació en Contepec Michoacán en 1940 de madre mexicana y padre griego es parte inconfundible de la tradición lírica de Hispanoamérica y sus primeros pasos literarios se remontan a la década de los sesentas del siglo XX a partir de entonces su poesía representa esa suerte del poema en verso y prosa por un torrente de títulos entre los que tempranamente sobresalen mirándola dormir o perseguir y continuará para los siguientes años hasta llegar a la década de los noventas antesaba del fin del siglo XX confirmando que continúa escribiendo las coordenadas de su obra poética su nombre es referencia reiterada en todo ese tiempo no se queda en el imaginario con aquellos títulos sino que suma y diversifica su estilo y el rumbo de sus imágenes es una búsqueda intensificada con resultados diferentes entre la práctica de la narrativa la poesía y la actividad casi secreta del traductor por su poesía enriquece o explora temas como el amor el erotismo el encanto y la seducción también están presentes por poemas de diferentes extensiones y facturas así pues con el tiempo acumula una obra que por momentos se vuelve única algunos de sus títulos muestran unidad y ese momento de paradigma sucede sin duda por obras como quemar las naves pero sin dejar de observar que refleja permanentemente la evolución y reinventar en diferentes ciclos su escritura de esta amplitud registra su presencia literaria por esto previamente quiero hacer un paréntesis y recordar que Arigis constituye la madurez de su vida literaria por un poema un homenaje a un poeta de su tiempo y bajo esa coordenada lleva a cabo con fuerza y la vista puesta justamente en un poeta de relevante importancia un homenaje perene y de reconocimiento ese autor celebrado por él no es otro que Octavio Paz a quien celebra el año de 1994 por su 40 aniversario así pues aquel año se publican las palabras son puentes que contienen varios poemas que resaltan la edad plena de Octavio Paz en ese contexto se le rinde un gran homenaje al poeta mexicano y Homero Arigis contribuye con un poema y es el mismo año que sale a reducir la edición única de su inspirado poemario Tiempo de Ángeles hay que señalar que en el título de la edición conmemorativa sobre Octavio Paz las palabras son puentes colaboran con un poema poco más de un centenar de autores de cuatro continentes y en doce lenguas el poema de Arigis es breve por esto enigmático se leen esos versos suyos con deleite y como resumen representan un canto hacia quien escribe igualmente poesía y enlace el idioma con su musicalidad es conveniente traerlo aquí como recuerdo del giro que representa que el año puede que sea un poema distinto y se puede reconocer parte de esas coordenadas porque es donde brilla el idioma el poema es un puente entre palabras que enlazan o representan el diálogo entre Homero Arigis y Octavio Paz permite además destacar la presencia de uno y otro poner a sí mismo la vigencia de la tradición del tiempo que ambos están viviendo para aquel año de 1994 es de alguna manera el año que anuncia la antesala del fin de siglo que está por terminar un fin de siglo que se consumará finalmente con la muerte de Octavio Paz que sucedió el 19 de abril de 1998 y de entonces a la fecha la poesía de Homero Arigis es una escritura de correspondencias la búsqueda contemplativa sigue su rumbo determina esa huella que es parte del lenguaje y consolida su presencia por el verso y la fuerza de imágenes de su autoría brota aquel poema que denota un hemisferio de sonidos y de ecos las palabras son su memoria Arigis es uno de los poetas que observa en la obra de Paz el punto de partida para un diálogo y por la amistad practicaron ese diálogo y después el resumen de su misma condición literaria por la poesía se reconoce ese puente o la correspondencia de la escritura déjame en el poema ese universo la enigmática unidad de las palabras permanecen y se quedan escritas como parte de un registro como parte de la amistad la escritura es la huella perdurable ya próxima o lejana es un verdadero homenaje que manifiesta y se lee perfectamente en los versos que trazan esa templanza dice el poema las palabras quedan sobre la cabeza de un hombre en círculos ya próximos ya alejados el hombre al descubrirlas trata de poseerlas pero las palabras desaparecen con las que el hombre puede así hace el poema las que se le escapan pertenecen a los hombres futuros entrar en materia las traducciones nunca nunca o me varífis ha reunido en un libro los poemas que ha trasladado a la lengua castellana por extraño que parezca esta actividad la del traductor de idiomas del inglés francés sueco etc y dicho volumen no existe y dicho volumen no existente de sus traducciones se ha echado de menos aunque esa labor iniciada hace poco más de 50 años esté muy bien representada en las páginas donde originalmente fueron publicadas o por aquellas antologías de poetas traductores mexicanos donde han sido incluidos esos poemas trasladados al español se han circulado bien hasta llegar a diferentes generaciones de lectores pero en tanto el libro de las traducciones no esté accesible se complica su lectura y creo merece una edición con todas ellas en sus páginas estarían presentes poetas como Dante San Francisco de Asís Tomás Kostromer y Elliot y muchos más el énfasis en las traducciones de Homero Arigis busca sobre todo invitar al lector a adentrarse en el singular universo de la poesía y autores extranjeros que lo acompañan en ese viaje del reino de la poesía complemento exacto de una trayectoria que brilla con luz propia porque sin duda la máxima realidad se encuentra con poetas y lenguas extranjeras que sucedió en un momento clave de su vida y esa práctica de traductor que no creo haya dejado de lado en la madurez de su vida por lo mismo fue necesaria para antecedente inmediato el que permitió fuera posible la huella perdurable de su estilo de editor y traductor al mismo tiempo con la realización de la antología del primer festival de poesía que se hizo en 1981 aquí en la ciudad de Morelia donde incluye poetas vivos de entonces que él mismo invita a participar y por lo tanto termina traduciendo poemas de algunos de ellos así entonces Arigis confirma su quehacer pero deja además registro vivo de la poesía que entonces se está leyendo es importante tener presente sus versiones porque ofrecen la extraordinaria poesía posibilidad de leer a Dante por ejemplo y reconocer ese ingrediente que representan un puñado de versos por él traducidos de la comedia para rozar esos fragmentos que son respectivamente variantes así como de Tiese Elliot de quien nos regala un gozo extraordinario de belleza con la metáfora encendida memorable es por esto la versión de Tierra Valdía siguiendo el poema Estampa asciende a sí mismo poemas de Michaud y su poema Hacia la Complenitud además hay que tener presente a Michael Hamburger y su poema Amante Loco Dama Muerta de categoría única o continuar la travesía con una serie de poemas como el de Derno incluso un autor sueco como Las Fussell de la misma forma que el poema de Breitel Breitelbosch con el que se marca una presencia aún por descubrir en lengua castellana continúa iluminando a la senda con un texto de San Francisco de Asís El Cántico de las Criaturas dos poetas fraseses Cherade Nerval y Guillermo Aponilero también registra la síntesis única de Williams Carlos Williams con su buenísimo poema La Carretilla Roja para finalizar esta lista con La Rosa Enferma de William Leck un poema enigmático y de imposible belleza con el cual se nos lleva a reconocer una de las poéticas más singulares e innovadoras de la poesía en el mundo entero Poemas de lengua extranjera La Tierra Valía es el único poema que traduce Arigis por supuesto que no y como lo hemos venido señalando este ejemplo resulta ser al menos para mí el ejemplo más notable de su condición de traductor con el curso de los años aquel antecedente registra que ese itinerario se enriquece por la huella de que impregnan otros autores como parte de las sorpresas líricas y de las alegrías maravillosas que conforman con los años el cuerpo spoético de sus traducciones posiblemente la traducción más temprana sea la Tierra Valía aunque el autor más significativo y frecuentado por Homero Arigis es Dante por algunos cantos de la comedia y por eso considero que la lectura se vuelve parte de este homenaje si leemos ese puñado de cantos como parte del gozo y el reconocimiento de la voz es verdad que uno encuentra visibilidad entre el orden de la lírica y son traducciones que llegan para quedarse como parte de un reconocimiento la pasión de Homero Arigis por esta labor es en realidad poco conocida pero los ejemplos que tenemos a la vista dejan sentir un ego que se vuelve en pasión y que bien podemos asegurar ya son parte del efecto logrado son una porción de otras lenguas que llegan a la nuestra y ya visibles en esta siguen quedándose entre nosotros son un ejemplo de poemas nuevos una reinvención resultan ser emanecer las imágenes inesperadas asimismo sirven para reconocer la condición del que traduce y ese trabajo de carpintería o artesano como lo denominó alguna vez Octavio Paz para confirmar la labor emprendida por esto por el conjunto de sus poemas muestra un magisterio de voces acumuladas para ir reconociéndolas sucede con San Francisco de Asís con Dante con Michaus que ya habíamos mencionado y otros autores que es preciso rastrear en páginas de distintas antologías publicadas en México desde 1965 los festivales el surco y la sombra de Babel para ubicar esas traducciones de Homero a Édiles en las diferentes ediciones y revistas donde han sido publicadas hay que señalar que se encuentran en primer lugar en la legendaria y célebre antología del primer festival internacional de poesía Morelia 1981 lo cual corrió bajo su responsabilidad desde la selección y presentación hasta la bibliografía de los autores incluidos dicha edición es el resultado del festival que se realizó con ese nombre en la ciudad de Morelia ahí figura una rica variedad de traducciones y aríticas como muestra brillante y determinante de su condición de poeta pero leer a los poetas es parte de una síntesis entre traducir y el poeta es también la suma de su capacidad de convocatoria para traer a Morelia toda una playada de autores su obra propia es ejemplo dentro y fuera de su generación y su labor corresponde y también su labor corresponde reconocerla como director del entonces Instituto Michoacano de Cultura que inició bajo su dirección en 1985 las actividades aquel encuentro de poesía de 1981 es muy interesante es el resumen de una actividad literaria que se en el fin del siglo XX con lo cual Arígis muestra ser un poeta de referencia obligada para la tradición mexicana capaz de generar confianza y altura para renovar traducir y defender la causa de la poesía ante acontecimientos del arte y la cultura por lo tanto realiza esta justa literaria más allá de lo local para trascender en el orden nacional y consolidar su trabajo como organizador pero a escala internacional en ese festival participaron poetas como Jorge Luis Borges Gunther Braz Eugenio de Andrade Alan Gisler y Más Pupopan además de poetas mexicanos como Lichu Macero Tomás Segovia Marco Antonio Montes 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 Oca o los miembros de la estiva de una mutinada Juan Bañuelos Oscar Oliva y varios de ellos así mismo se presentaron autores como La Luna González de León y Ramón Chirau de los entonces poetas jóvenes de México Coral Baracho Alberto Blanco Víctor Manuel Mendiolla desde lo local registran también la participación entre otros de Ramón Martínez Ocaranza Frida Laraclar y Gaspara Aguilera Díaz así pues la antología del primer festival de poesía en 1981 es una compilación que en sus páginas conserva tres escenarios lo local lo nacional y lo internacional es a cuatro décadas después de su primera edición una antología muy viva que no envejece ni tiene omisiones ni olvidos por el contrario tres poetas del que participaron en el año del 81 leyendo sus poemas en la ciudad de Morelia posteriormente ganaron el 9 Sinus Gine en 1995 Gunter Grass en 1999 y Tomás Rostromer en 2011 y este además traducido por Homero Alegis la antología del Festival Internacional de Poesía de la Ciudad de México pero ya de 1987 es otra de las compilaciones que ha trascendido alrededor del nombre de Homero Alegis para evitar el silencio o olvido de la poesía contemporánea y si aquella del 82 apuntaba a convertirse en clásica por sus aspectos editoriales que debo reiterar son únicos ahora se consolida porque en sus páginas tiene una visión distinta de la novedad de la poesía en esta confirma una serie de cataduras de himnas de resaltar recupera un panorama escueto de los poemas que se leyeron durante el festival en la Ciudad de México que tuvo lugar del 18 al 23 de agosto de 1987 en el Teatro de la Ciudad participaron 22 poetas extranjeros procedentes de 19 países 7 poetas mexicanos durante 6 días se leyeron en Mosalta en 13 idiomas en el original por los poetas mismos y en traducción por los autores y se aclara las traducciones se hicieron en lo posible directamente de las lenguas en las que fue escrita estos autores participantes permiten reconocer de inmediato la voz de esa singularidad lírica que hay que resaltar por la fuerza que tiene la misma poesía para comunicar o generar sensaciones únicas y observar como el destello de imágenes resulta ser maravilloso y esta lectura de poemas se convierte en referencia obligada para el mismo autor cabe destacar por un lado que en esa justa poética participaron mexicanos de gran talla es muy novedoso encontrar que por ejemplo Homero Aritlis convocó a ese mismo escenario nada menos que a Octavio Paz que estaba en la antesala del novio y a Jaime Samines que era un autor que movía masas en sus lecturas con juntar dos autores tan discípulos en un mismo espacio solamente lo pudo hacer una capacidad de convocatoria como la de Homero Aritlis en la presentación de la antología Aritlis acompañado con su esposa Leti Ferber escribe estamos seguros que después de ese viaje poético por algunas de las voces más significativas de nuestro tiempo nos daremos cuenta que la poesía es tan vital y necesaria tan rica y variada como desde sus orígenes nos dice Aritlis que los poemas que son leídos en lengua castellana procedentes de otros idiomas por sus traducciones alcanzan directa e indirectamente el nombre de Homero Aritlis y en esta ocasión sobresalen poemas traducidos por él del poeta Las Forcel en colaboración con Sequel pero Aritlis por su experiencia acumulada y de su paso por la diplomaza mexicana resulta ser un excelente organizador de festivales estrecha amistades con poetas extranjeros alcanza y con su doble y atinada visión del tiempo que está viviendo por la lectura de la poesía contemporánea y que proceden en diferentes idiomas pero confirma su pasión la discreta voluntad de traducir poemas de otras lenguas a la nuestra compartir esa directriz de la poesía no tiene idiomas sino el continuo diálogo entre autor y sus poemas hasta confirmar el encuentro de dos o hasta tres lenguas diferentes y donde el verso es el que sostiene constituye o registra el itinerario que cada autor permite reconocer o conocer por primera vez su marca personal aunque a su vez permite decir que la lectura es el punto de partida y comentar la situación que guarda la poesía es uno de los elementos que lo hace destacar la siguiente antología donde figura por su labor de traductor como suerte generacional que igualmente permite reconocer su presencia es el surco y la brasa que compila Marco Antonio Montes de Boca al margen de su historia poética y de la tradición tan enriquecedora de esta antología debo decir que ahí figura un poema extenso de Henry Chaus ahora las palabras en nuestra lengua testifican un diálogo donde se instala y afina su modulación como un amnisticio tiene la verdad cómplice transfiere su melodía de identidad es parte de un potencial de ecos que permite gozar su lectura así pues el surco y la brasa como obra que acumula la presencia de poetas traductores genera reconocimiento público a distintas generaciones y unidas por esa pasión que corresponde al poema su contenido es de un valor único por eso hay que celebrar hay que celebrar la riqueza de sus páginas así como recordar que resulta determinante por su estructura es deslumbrante y se puede reconocer en esta labor de compilación el genio poético que desde entonces caracterizaba al uso Montes de Boca incluye a Alfonso Reyes a la generación del medio siglo con Jaime García Terrés Tomás Segovia Eduardo Elizalde José Domingo Pacheco y por supuesto al propio Homero Alígis y desde luego al propio Octavio Paz la antología donde figuran poemas traducidos por Homero Alígis más reciente es traslaciones poetas traductores 1939 1959 compilada por Teddy López Mil por sí sola es una edición que continúa la anterior pero de manera brillante es muy distinta para el presente ciclo es destacadísima y la primera que por varios años dejará sentir esa particular originalidad el acierto para leer poetas traductores y son estos los que perdurarán en el imaginario de cualquier lectura para encontrarse ante un eco precedente de lenguas extranjeras desde la delimitación de su periodo hay que destacar la presencia inmediata de Octavio Paz perdón de Homero Alígis sobre todo por ser el segundo de los autores que figuran por esa condición de la suerte generación y la antología misma es una reunión de poetas mexicanos que han traducido a poetas de diversos tiempos y lugares sus voces aparentemente heterogéneas se reúnen aquí en una sola lengua una pequeña sombra de Babel uno termina por comprender a cabalidad su plenitud el significado de distintas voces que son a un tiempo extraordinarias y se reconoce a toda esa generación que trasciende y que ha llevado hasta los arbores del presente siglo en esta antología la lista de poemas traducidos por Arigis es variada y maravillosa y para ubicar la evolución hay que iniciar aclarando que está cadante es novedosa por algunos fragmentos de los cantos de la comedia así en estas páginas Arigis hermosa la lengua española la vuelve sonido y de musicalidad y por su condición de poeta llama la atención pero sus traslaciones merecen una revisión más amplia Arigis profundiza esa exploración deja percibir un ego que es parte del sabor novedoso y más humano apasionante por el inigualable ritmo esa musicalidad tan familiar que les aplica que encuentra el sonido en el verso preciso la vuelve una visión fluida accesible más natural y musical estas traducciones de Arigis resultan resaltan con precisión un diálogo que por su voz encamina entre a reconocer imágenes que están fijas en el idioma que hay que decir una vez más es un trabajo de carpintería o artesano lo vuelve en parte esencial de la lírica y que emprende con el efecto del resultado un encuentro para reconocer que esa voz inconfundible es resultado de la condición del traductor decir que Arigis la presenta como antecedente y se queda aquí en la nuestra como un testimonio vivo pero visible entre el traductor y el gran poeta que está produciendo Voces de la Poesía Sueca Para nombrar en este espacio Voces de la Poesía Sueca y que resultan de las traducciones por lo menos tres poetas son la clave en la antología perdón por lo menos tres poetas son la clave y ya nos figuran en la antología del primer festival de Poesía del 81 los otros en la segunda antología de la Poesía de la Ciudad de México del 87 con poemas de Tomás Trostromer y Lars Forssell respectivamente y en un segundo momento por un poema de ocho cantos titulado Mujeres y Pájaros de Arthur Ludwitz la edición para biblióferos acompañada por dibujos de Francisco Toledo y publicada por el taller Martín Pescador de Juan Pascual en el 2020 esta edición la portada que ven ustedes ahí era una de los es una edición que se hizo de apenas 25 ejemplares esta edición fue desempolvada por Juan Pascual de su archivo el taller Taller Martín Pescador yo lo visité a finales de diciembre del 2019 en su taller y le comenté la oportuna fecha de que se acercaba de que Homero Ligis cumplía 80 años y le comentaba yo la necesidad de que hiciéramos alguna edición especial o algo que nos permitiera rendirle un homenaje con las compilaciones de todas estas traducciones que hemos venido platicando esa que se pretendía hacer un libro que por circunstancias propias de la pandemia no prosperó pero Juan Pascual como es tan aventurero y muy buen editor decidió hacer 25 ejemplares de estos le mandó a algunos al propio poeta Homero Aridges a mí me hizo el favor de mandarme este ejemplar que ahora en la portada y los dibujos de Francisco Toledo los recuperó también de un archivo con autorización de la familia y otros ejemplares les mandó a ellos a Oaxaca pero desgraciadamente no se pudo hacer la edición como la teníamos planeada sin embargo esta edición tiene una historia muy interesante porque ellos me refiero a Juan Pascual a Homero Aridges y la intervención de Octavio Paz se remontaba a una edición de los años 80 que por una u otra circunstancias no se logró hacer y en el taller de Martín Pescador se quedó el original de las traducciones de Homero Aridges me las facilitó las incluí en este trabajo y él hizo esta edición que evidentemente no circula es también fueron apenas mil y cinco ejemplares yo creo que dentro de todo ese vacío de homenajes a Homero Aridges por sus 80 años este fue el homenaje que trascendió la condición de traductor de Homero Aridges y la verdad es una edición excepcional que ojalá un día más próximo o muy lejano se pudiera editar y alcanzar a no uno ni dos lectores sino muchos porque la verdad es un poema extraordinario traducido por Homero Aridges y debo decirles que es es una traducción distinta totalmente de las traducciones que ya le ha hecho Octavio Paz de Arturo Luis en una antología de 1974 creo ¿no? 64 y entonces esta esta edición que hizo Juan Pascual nos permite leer este poeta tan singular de la poesía sueca porque además Arturo Luis fue miembro de la Academia Sueca y fue el que propuso a Octavio Paz para el premio Nobel desde 1976 y finalmente en el año de 1990 cuando Octavio Paz ganó el Nobel él no lo propuso pero la Academia Sueca votó por la obra de Octavio Paz entonces ver las traducciones de Arturo Luis entre las que hizo Octavio Paz y las de Homero Alegis de verdad que este poema es una belleza merece ser leído no por uno o dos sino yo creo que por toda una generación perdón hice un pequeño paréntesis veamos de entre estos empiezo por reconocer que figura uno casi nada o un poco conocido en la primera antología con el curso de los años se convierte en una voz clara de gran inspiración lírica ese autor célebre y celebrado representa un gran impacto para la poesía mexicana y la tradición por su voz que llega a través de traducciones memorables me refiero a Tomás Trastrón sus poemas hay que leerlos y recordar que una vez más son traducidos por Alegis en colaboración con Sequel hasta aquí un poeta bastante sobresaliente que ya tiene lectores en nuestro país pero si volvemos la mirada de acciones y diversiones ahí figura por primera vez pero hay que recordar que entre estos también figura Apto Intuís sin embargo Homero Alegis y Sequel y sin embargo por Homero Alegis y Sequel podemos leer en español un puñado de poemas de Trastrón por eso hay que ir a ellos y recrear esa lectura que por momentos resulta ser una voz clara y reconocer que es dueño de un eco lejano al adentrarnos en sus versos se percibe que disolverá aquel idioma que se vierte magistralmente a nuestros y se convierten en un eco y en un territorio lingüístico sus versos parecen cuadros del tiempo impactan por su visibilidad entre las fechas postradas que reconocen o poner al encuentro de pájaros o recordar la presencia de casas suecas y solitarias Trastrón es autor de una escritura sencilla y directa de una limpidez que destaca por la fuerza de sus metáforas como resumen se puede hacer notar que para aquel encuentro es un poeta que convivió con otros autores participantes del encuentro internacional de poesía 1981 junto a Hunter Grass y Sinus Ginei que deseamos ya ganaron posteriormente el premio Nobel mientras la andrología del festival internacional de poesía Ciudad de México registra poemas del Art Forsell de manera inmediata surge la lectura de un conjunto de poemas traducidos igualmente por Homero al leer estos poemas del Art Forsell son un hallazgo afortunado uno en su condición de simple lector no deja de divertir la sonrisa de imágenes el sonido y el río de los personajes que van tomando forma vienen registrándose presencias y presencias para darle vida a sus versos que se vuelven una profética por una profecía o un místico es el hecho de que al leerlos uno recrea a sus propios héroes como materiales que se vuelven anónimos imaginarios o de la realidad de la vida diaria es ahí donde está en donde el poeta para crear recrear con el efecto de la poesía y sus metáforas pero sin dejar de advertir que existe en otro momento una tensión por supuesto una lectura contemplativa ver su circunferencia todo en ese efecto que encierra el poema y que al leer las traducciones quedamos ante un ejemplo que nos ilumina para entender a Fossel un poco mejor decir a su voz oír que él ha dicho para mí la poesía es como un objeto algo que se puede tener útil pasión sentimentalismo cuando coinciden surge algo muy potente muy personal el secreto de la poesía está en el resumen que resulta palpable de esos bordes de las páginas que se abren a la imaginación para iniciar la lectura leer en lengua española poemas de poemas por ejemplo de Arthur Lewis tiene un efecto inmediato si se tiene presente quien lo traduce así sucede con la grata osalía que emprendió Melo Arigis con algunos poemas de este poeta consciente de este amanecer de la poesía el otro nombre que debe asociarse con estos dos autores es su editor Juan Pascón con el poema Mujeres y Pájaros imposible que hubiéramos leído esa edición si seguiera inédita pues si al llegar a las páginas de Mujeres y Pájaros imposible resultaría que estas ediciones son pertinentes registran detalles más bien datos del proceso editorial y dan información que permiten reacer parte de su historia documental así como reconocer que la poesía es un puente intermedio del diálogo infinito ocho pequeños poemas en prosa constituyen este título y son constancia de una identidad que confirma la existencia de una voz que hay que reconocer por su musicalidad el estado de ánimo se percibe el ideal que consolida la tradición de la poesía sueca que está arriesgada en el tema del viaje la visión de la naturaleza el coloquialismo deslumbrante y la fuerza y sonoridad de un lenguaje muy particular en esto no es de excepción un wits más bien encabeza la exploración del viaje y la resonancia de metáforas alcanza y llega hasta nuestro idioma lo traduce Homero Alígis nombra como ya hemos visto a la mujer y a los pájaros el fraseo es un río de sombras y el papel del lenguaje cotidiano está captado en esos versos es un desee entre la mujer y los pájaros la mujer y los huevos indirectos de la imagen religiosa la mujer y ese espacio de los pájaros con el vuelo de la libertad pasiones que giran alrededor del mismo poema al nombrar al alwits hay que reconocer un poco hay que retroceder un poco e ir a los poemas que Octavio Vaz traduce en colaboración con Sekeli publicados en cuatro poetas contemporáneos de la poesía sueca y recordar que figura nada menos con siete poemas que hablan de las ventanas y se extiende para indagar el elemento de la naturaleza el roble el ciprés la oraca la coneja o de la vida como las hierbas aquellos versos deslumbran y tienen un tejido de sonidos abarcan su impronte y rigurosa poética esa huella la registran tanto Octavio Paz como Sekeli así mismo como Melo Orejes sabiendo ahora que años después otro poeta mexicano nada menos lo traduce y debo decir que el título Mujeres y Pájaros desde un inicio nombra ese hallazgo nombra ese territorio genera una identidad que nos lleva al descubrimiento de la poesía sueca las citas de las fechas para leer a ti ese erio la tierra valdía no basta una ni dos lecturas sino varias y reconocer así que inicia el poema con la entrada de la primavera y su división deja sentir el germen épico de su estructura algunas traducciones de este texto en nuestro idioma son realmente memorables otras ahí están en el dulce recuerdo conmemoran fechas de identidad desde el momento en que se publican podemos decir que algunas resultan esenciales como aquella que realizó Homero Alígis en 1965 a los 25 años durante décadas la versión del poema realizado por Ángel Flores para ser más precisos en la década de los 30 del siglo XX hace una lectura deslumbrante pero la historia alrededor del poema de Leo de él registra que en los 60 un poeta mexicano se hizo acompañar de Betty Herbert y juntos realizaron la traducción del poema que su autor había publicado por primera vez en 1922 dicha traducción fue publicada en las páginas de la revista Bellas Artes el poeta norteamericano quien recién había fallecido en enero de 1965 ya han pasado varias décadas de la muerte de Elliot y Homero Alígis en el 2022 llega a 82 años de vida con su vertiente bien cimentada su presencia se eleva entre la existencia del poeta y su actividad casi secreta de traductor podemos asegurar que vale la pena volver la mirada a la lectura de aquella versión del poema de Elliot y recordar que se ha cumplido el acometido es una versión que hay que denominar única aunque parecer estar olvidada pero leída secretamente por unos cuantos quienes la han seguido de cerca su excepcionalidad radica en que estaba en germen la revelación del mismo poema el que más tarde se convirtió en su propio traductor creo es una traducción que necesariamente hay que desempolvar comprender su presencia situar la evolución del tiempo transcurrido y ubicar su vigencia en la lengua española para transmitir su vitalidad y reconocer que contribuye a la lectura del poema en la tradición de la poesía en la lengua española para poder leerla en su versión mexicana tan original como única he podido constatar el acierto y el gusto por la poesía que tiene Lucía Rivera de Neira ya que ella fue la que primeramente me hizo llevar una copia de esta edición en ese sentido reconozco que su mirada no tiene fronteras más bien muestra voluntad para ponerla ante mis ojos y así poder revisarla y volver a consolidarse en la versión rigurosa de Homero Arigis con sus 420 líneas ni más ni menos y recordar que el poema y su perspectiva panorámica termina con la invocación de Lucuna Pichet reconociendo en todo momento el acierto inconfundible de Arigis al llevar a buen cuarto el resultado de una obra compleja que registra esa poderosa influencia de la poesía moderna aquel paréntesis de identidad no se ha cerrado otros la continúan otros lo han traducido pero sucede hoy día sin negar la presencia de la versión de Homero Arigis las lecturas en las versiones de Ángel Flores Enrique Muría o de José María Valverde por sí solas resultan ser memorables ahora quiero creer que la realizada por Arigis bien puede reconocerse ese lado maravilloso el eco que transmite es más de un aspecto como revivir el deslumbramiento de su musicalidad y de sus imágenes las cuales son una realidad muy propia de nuestra lengua cada línea o verso remite al encuentro con todo lo que encierra se acumulan imágenes por un gesto por una frase y solo entonces se puede sentir esa asfixia que late en sus líneas por los hechos de su entonación por los temas que toca para que sea familiar en nuestra tradición y se vuelva precisa y tal vez única sorprende el ritmo nos hace viajar por el tiempo los distintos sucesos y las eventualidades de la vida para decir lo que encierra tanto el poema como la vida del poeta porque es posible que sea parte de su propia identidad autobiográfica en esto Arigis acierta su traducción se vuelve parte de ese reflexo resaliente es el poema la tierra valería una hora mayor el acierto de su estilo de rupturas y de conversación interrumpida sigue maravillando desde luego recuerda esas simultanidades sonidos por las citas de otras lenguas y por lo que se indaga su fuerza hasta sentir la voz y al mismo tiempo el resultado de sus versos pero dejando sentir en varios momentos la influencia de eso su autoridad para corregir la versión del inglés fue determinante y en síntesis el poema lo deja como un presente como un efecto para todo el lector curioso arriesgado o interesado por leer la terrabaldía por su importancia se deduce sí que así era aquel número de homenaje a T.S. serios cualquiera de los posibles escenarios es un camino de pasión para con la poesía pero tratándose de homero implícitamente genera esa respuesta debe la fuente de la tradición inglesa y de esta nutre su poesía para reconocerse dentro y fuera sumar a su favor la actividad de traductor por lo cual su escritura se convierte en la parte esencial de su vida es una huella ineludible sirve para reconocer ese estilo alegórico ya señalado por Leclesio sobre Arigis cuando afirma que para él la poesía es sin duda la última forma de combate no de un combate armado en aras del poder y de la adquisición de los bienes terrenales sino de un combate ideal en roda la afirmación de la justicia de la belleza de la libertad Dante una guía esencial en 1965 la revista de bellas artes rindió en sus páginas un esplendoroso e histórico homenaje a Dante a Miguel con motivo del séptimo centenario de su nacimiento aquella fuera una fecha inmejorable como puede suceder en el año 2021 como debería de haber sucedido para que las generaciones presentes vuelvan a leer parte de la obra del poeta florentino en la edición de esta revista figuran textos clásicos sobre Dante la divina comedia y la vida nueva y se reproducen ilustraciones que resaltan la misma presencia del poeta datan de diferentes fechas se vuelven ejemplo de su notoriedad y registran un complemento para conocer su obra por lo mismo resulta leccionador leer los fragmentos de la divina comedia y de la vida nueva que para esta edición traduce Homero Amiglis donde despunta ya su vocación de poeta y por su claridad con escritura revela que ya es dueño de una doble fascinación que despierta su labor de traductor paralelamente se encuentra colaborando en la antología de poesía en movimiento junto a Lucho Macer y José Emilio Pacheco hasta aquí visibles están tres tentativas de su ferviente pasillo literario nos referimos al año 1965 estaba del poeta el antologador y el discreto traductor de Dante por los hemisferios de la poesía debo decir que los textos de la obra de Dante corresponden a la divina comedia del infierno y a la vida nueva y representan un campo abierto de lo que hay que conocer como encuentro único y determinante de esa fuerza y voluntad que se cruza con acierto entre el traductor y su condición de poeta estas traducciones representan en el caso de Arendt su carta de presentación y por su rigor alcanzan el definitivo encuentro para recordar que ha dicho que Dante es el poeta que más celebra el que más lo ha influenciado en su escritura en sí mismas estas versiones son un hallazgo hay que hacer notar que son un equivalente de su registro con el nombre de Dante y de Elliot por lo que puede anotar conclusiones con esta selección de documentos y testimonios e interpretar la obra como bien sucede a partir de textos de otros actores como el propio Elliot Borges Ugaretti o Chapao Arifes con sus traducciones cumple un acometido muy específico y lo centra en particular en la vida nueva despejando un tema la muerte de Beatriz así pues con esa referencia es visible un acometido que alcanza eco por su perdurabilidad la secuencia de estos capítulos resulta de cierta capital importancia para conocer este suceso de la vida de Dante y seguir esa huella equivalente a lo que hay que situar por ejemplo como resuelve Arifes la lectura del soneto 28 que es de los más complicados pero a vida la atención que cuidó Rubén Bonifaz se corrobora la existencia de un texto mayor donde se revela una y otra vez la posibilidad de la misma lectura ambos momentos resultan acertadísimos e imponen un acento particular la traducción de Arifes y la presencia de Beatriz interesa siempre será parte de la obra literaria de Dante aunque sea por su misma muerte decir de antemano que no se le puede separar de la vida nueva finalmente hay que recordar que es la obra que permite reconocer esa parte extraordinaria de su poética sin embargo la gran interrogante por lo que encierra esa primera obra de Dante es que no está separada del título cumbre sino que exige reconocer esa parte saber que es complemento de aquella porque en su obra todo tiene sentido las interrogantes de la vida nueva son a veces las respuestas para reconocer el legado de la comedia y por la vida nueva queda definido un apartado específico la muerte de Beatriz es Beatriz una presencia literaria y ya Richard registra este detalle puede que la convierta conscientemente en un elemento de identidad de su misma poesía y se percibe este equivalente en su poética la define así cuando vemos un personaje visible que ha quedado presente por un título como Persephone o que extiende a ese territorio de imágenes de mirándola a dormir pues si Homero Ariflis hereda una síntesis de fragmentos traducidos del infierno de la comedia desde donde revela su situación de poeta la lectura de estos fragmentos es resultado de mayor perdón los fragmentos de estos la lectura de estos fragmentos es resultado de ayer como de hoy destacando un clásico así como recordar que la comedia es resultado de una deliberación con la escritura y una perseverancia que rige la biografía misma de Dante y la enlace el propio Homero Ariflis con su vida Homero Ariflis es un poeta de nuestra contemporaneidad y su límica la resume por la influencia que ha recibido de la comedia se intuye que hay voces de su parte para reconocer que en un puñado de versos el reino del ultramundo que dibuja lo recupera y nos presenta a Dante de la comedia de la comedia Gracias por ver el video.